En la Catedral de la Inmaculada, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Cuenca, ofició una eucaristía por el descanso de Damián Peña. Esto al cumplirse nueve años de su fallecimiento. Su madre, familiares y amigos participaron del acto religioso. En tanto que su abogado contó del avance que tendría el caso en manos de la Fiscalía a un año de prescribir, pues de momento aún no concluye la instrucción fiscal. Sigue estando en indagación previa, son nueve años. Exactamente, se comieron nueve años y no ha avanzado absolutamente para nada. Si bien se está en dirigencias investigativas, pero pasos fundamentales para impedir que esto quede en la impunidad, no lo vemos, no lo hemos clarificado. Por eso que acudieron a la Fiscalía Distrital de la SOI para pedir que actúe la justicia. Revise el expediente en el sentido de que ya yo creo que es más que tiempo suficiente y hay indicios sumamente claros para poder ya instruir. Inclusive el informe de la Comisión de la Verdad establece cuatro presuntos responsables de este delito de leshumanidad. Entonces nuestro pedido ahora más que un recordatorio es una situación de reivindicación de que actúe la justicia. Inclusive los familiares de Damián Peña a través de su madre presentaron una acción administrativa que luego fue negada y que eso todavía no se resuelve en la Corte Nacional de Justicia. Hemos solicitado también ya medidas cautelares al sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya conoce sobre el caso y precisamente lo que hemos solicitado es medidas cautelares porque no es posible que además de luchar para que esto no quede en impunidad, también la madre y sus familiares tengan que estar perseguidos. Con este y otros hechos similares inicia la campaña Corazones Blancos para pintar un corazón blanco en el lugar donde fallecieron entre cuatro y cinco personas supuestamente en manos de la policía. Gracias.